Continuamos en Siéntese Quien Pueda con este programa explosivo, lleno de muchas emociones y reencuentros junto a Carolina Sandoval, la venenosa. Y este momento creo que va a ser mucho más emotivo de lo que esperamos. Carolina, yo soy tan bien como tú, de ver hacia el futuro, no ver el pasado, pero indudablemente, tú lo dijiste, fuimos una familia. Fuimos hermanos, lloramos y reímos juntos. Dijiste, y una de las cosas que más me patió en ese momento, que más me dolió en ese momento, que pasaron los momentos más dramáticos, el drama no solamente lo estabas viviendo tú, el drama lo estábamos viviendo nosotros. Y tú dijiste que nosotros te habíamos dado la espalda, que nosotros no te habíamos contestado los mensajes, que nosotros no estábamos en comunicación contigo. Y el día que dijiste eso, esa mañana yo te había mandado un mensaje diciéndote que te extrañaba y te quería mucho. Y dijiste, acabaste de decir que si hubiéramos salido al frente de tu casa y decir que no dijeron lo que dijeron. Yo te estaba llamando en ese momento por teléfono, ya no me contestaste. Para que no hiciera el en vivo. Para que no... Le dije a tu mamá que no siga, que se calle. ¿Y cómo sigas haciendo reclamos de eso? Que tú sabes, Carolina, que a todos nos ha afectado. Todos nos ha afectado. Y Lucho está diciendo, obviamente, su versión de la verdad y lo entiendo, en el sentido de que... Juanma creo que me mandó también, pero eran mensajes... Tú también, tú escribiste mucho después. Eran mensajes que te decíamos que te queríamos. Pero no era... O sea, entiendan, había una mujer botada de la televisión de su trabajo y no podían, por lo que sea que uno tenga que, obviamente, guardarse la lengua, decir... Pero nadie era como capaz de ponerse en el lugar... Primero que nada, yo no voy a poner mi ansiedad como una defensa para que nosotros hablemos de esto desde mi versión. Pero nadie sabe la parte de mi salud mental, cómo se vio afectada en pandemia. ¿Ok? Entonces, ahí eran mis emociones mezcladas con las emociones de las demás personas. Y cuando una persona es persona altamente sensible, todo le va a caer diferente. Lucho me escribió de una manera ambigua, el te quiero, pero sin respuesta, si estaba botada, porque no podían decirlo, Juan Manuel, o sea, pero más que eso, yo quería el todo junto. Era un capricho, todos teníamos un poco la razón, el pasado para mí no existe, para mí existe ese abrazo que me di contigo en Wynwood, y tú lo sabes, que nos encontramos y nos abrazamos divino, y yo me quedo con eso. Mira, yo te estoy escuchando hablar y digo, probablemente eres la mejor periodista de entretenimiento de este país, ¿por qué estás fuera de la televisión? Yo también te escribí, fue una semana después, en aquel momento nosotros teníamos miedo, porque todo lo que se te decía se ventilaba en ciertos programas de televisión. Yo sentía lo mismo, por cierto. Por eso no te seguíamos escribiendo, y teníamos además miedo de perder nuestro trabajo, como al final terminó ocurriendo. Mira. Yo, aún así, quiero dar la mejor cara, por ti, porque sé que no me puedo fiar de ti solo por un momento malo. Hubo momentos muy buenos, cuando yo llegué a este país, fuiste una persona que me abrió todas las puertas de tu casa, y te lo agradeceré por vida. Mi pregunta para ti es la siguiente. Oye, tu mamá ha sido, que tú sabes que la queremos muchísimo, testigo de todo esto. El otro día, de pronto, le abres la casa al productor de este show, tu mamá me imagino que estaría ahí en casa. Tú dijiste que uno de los motivos por los cuales tenías miedo de regresar a la televisión en medio del COVID, era porque tu mamá sufría Parkinson. Me enteré en esos días. ¿Qué piensa tu mamá ahora de todo este reencuentro y que regresas a la televisión? Qué buena pregunta. Y les tengo que decir a Catalina, a Kerly, a Vanessa, a Lucho, a ti Alex, a ti Chiqui, a Alejandro, a Ale y a Carla, que cuando tengan un problema con alguien, cuando se divorcien, cuando terminen una relación, no le cuenten la verdad a sus madres. Porque a mí en este momento, cualquiera de mis hijas me dice, fulanita me miró mal, y yo digo, no me gusta esa niña más nunca. ¿Qué quieren que les diga? Claro. La verdad, que mi mamá no quiso salir del cuarto, que una mujer que me vio llorando y que dejó de verme comer tres días y que pensaban que me iban a tener que llevar al hospital, no por COVID, sino porque me podía dar algo, porque había dejado de tomar agua, había dejado de comer, le parece... Mi mamá es distinta a mí. Yo estoy reprogramándome, pero mamá es mamá, y yo creo que esa relación, que por cierto siempre fue muy buena con Mesber, porque ustedes, Carla, tú sabes que mi mamá en casa le decía siempre a todos ustedes, ay, no le estén halagando tanto a mi hija, díganle la verdad, que ustedes son una cosa... O sea, mi mamá siempre ha sido tan sincera que a veces es indiscreta, ¿sabes? Entonces, Carlos no es una persona poco inteligente para entender que el lenguaje comunicacional que hubo ese día, que ya no salió, Bárbara sí, Bárbara la abrazó a Mayle, Victoria es una niña. O sea, tu mamá no estaba apareciente durante ese reencuentro. Mi mamá estaba encerrada en su cuarto, no quiso salir, y cuando le pregunté por qué me haces eso, me dijo, no me preguntes, haz lo que tú quieras, sé feliz, ahorita estoy bien así. Entonces, tu mamá de alguna manera no está muy de acuerdo con todo esto. Vamos a dejar que pasen las cosas y que sigan resolviéndose porque las mamás son mamás. Exactamente. Yo tengo una pregunta, mucha gente seguro nos está viendo en casa y tiene algún problema con su hijo, tiene algún dolor con un padre, ¿cómo esa persona que nos está viendo en este momento, que seguro te está usando como un instrumento de Dios para poder ellos mismos sanar, ¿cómo ellos pueden usar alguna herramienta? ¿Qué hiciste tú que te ayudó a sanar todo este dolor y a perdonar y a rectificar y a decir, bueno, me equivoqué, sigo para adelante? ¿Qué herramienta pudiesen usar ellos? El diálogo interno, yo creo que no hay respuesta mejor que la que tú misma te das con referencia a algo, la ansiedad me ayudó mucho a empatizar con las emociones de los demás, he estado en terapia, tengo psicólogo, life coach, les agradezco mucho a mi team de fuertes y fabulosas que son mis mujeres de apoyo, esas mujeres que me han visto llorando, que me ven siempre, y eso es muy importante. Nosotros regresamos con mucho más y usted quiere saber si Carlos Mesber, nuestro productor, si es el padrino, sigue siendo el padrino de Amalia Victoria, yo muero por saber, esto es siéntese quien pueda.